Nos estamos conectando, ¿qué tal? Ya son las 20 horas, puntualitos como siempre nosotros con esos personajes que ustedes ya están viendo en pantalla. Gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse, vamos ahí saludando un poquito para refrescar un poquito el play o la lista que tenemos en nuestro Facebook y ustedes puedan ir conectándose. Muchas gracias por estar con nosotros, hoy estamos en este 25 de junio, estamos en plenas fiestas de El Carmen, de mi ciudad por si acaso, para quienes no saben, y estamos fiesta por doquier. Bueno, pero todo el mundo en su casa, ¿no? Bueno, vive el Carmen. Una fiesta totalmente diferente, pero lo estamos haciendo así muy bien, disfrutando con buenas compañías como cada jueves. Y aquí tenemos ya a nuestro amigo Alex Chiapa Jiménez desde Quito. ¿Cómo está el clima, Quito? Bueno, estaba muy contento, muy feliz, muy frío. No, pero pues esa noticia que me acabas de dar, Over, de verdad es buena, estar enfiestado, estar emparrandado. En todo caso, no, acá súper contentos, muy, muy, el calor del hogar es lo que por lo menos le da la contra el frío capitalino, que hoy, bueno, el clima de Quito en realidad, créeme que es el más complejo de todos los climas de las ciudades. Entonces, tú sales así con una camiseta porque está un sol terrible, pero vuelves de pronto resfriado. Eso siempre ha pasado, así que, bueno, en todo caso, hay que seguir, hay que seguir batallando. Claro, y sobre todo para quienes hacemos trabajo de la voz y siempre sucede que tenemos ese problema de que la alergia por el frío, de que la alergia por el polvo, que la alergia por el calor, que la alergia por todo, ¿no? Sí, 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 definitivamente, ¿no? Pero hay que ya ir conociendo nuestros elementos, nuestros recursos. De pronto, sí, en realidad, si tenemos alergia a algo, o sea, hay que tener, hay que ser precavido. En realidad, yo siempre tengo esos tips o esos cuidados ya que vienen de casa. Apenas hay ardor, picazón en la garganta de una, mentol, de una, algo de miel de abeja, agüita de manzanilla. Siempre estoy yo precavido, porque créeme, el momento que yo me enfermo, simplemente no como. Ese es el trabajo que yo hago completamente con mi voz. Sí, beneficios y males que tenemos de ser profesionales de la voz. A ver, déjame darle vuelta a este micrófono, que se me dio la vuelta. Ya, beneficios y males que tenemos de ser locutores, ¿no? Justamente que cuando ya no hay voz, es casi como que, ¿para qué sirvo, no? Y eso también es un buen tema para hablar, porque posiblemente con el paso del tiempo nuestra voz vaya dejando de funcionar. Entonces, a quienes están empezando, que justamente es este programa dirigido justamente a esa gente que quiere emprender un poco más, que piensa que tiene una buena voz para hacerlo, que tiene un buen talento, es que también hay que llamar la atención de que si se quieren dedicar a la locución, correcto, pero también tienen que ver otras posibilidades como medio de subsistencia, porque por el camino puede que este machetito se arrome y ya qué, ¿no? Así de fácil y sencillo. Mañana te cortan la garganta y te acabaste. Te acabaste. Mañana tienes un problema ya muy serio en el tema de tu garganta, de la voz, y qué es lo que va a pasar luego, ¿no? Siempre hay que tener, como yo digo, un as bajo la manga. Siempre hay que tener como talento principal, aparte de ser un señor de la voz, hay que tener ese talento de ser emprendedor. Es muy importante eso, emprendedor. Y en todo el aspecto, no exclusivamente como locutor, nos toca aprender. A mí me tocó aprender, por ejemplo, a producir, a producir comerciales, a empaparme de todo el tema de software, de edición, de audio. Antes que, créeme que no sabía ni grabar. Con decirte que, pues, a mi compañero decía, pero ponme a grabar. Alex, ahí está uno, el foquito rojo, el que dice rec. Ahí aplastas y es fácil. Ya grabas. Ya te he dicho, Alex, siempre que el botoncito rojo es el que graba, o sea. Sí, y yo no sabía ni siquiera eso. Imagínate, cuando te hablaban de Adobe Audition, de Brutools, yo decía, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Pero a lo largo de estos, bueno, poco tiempo, pero que ha sido bastante, que ha tenido buenos cimientos, digo yo. Ha sido una aventura, una aventura que me la he gozado, me he divertido. Y yo digo que siempre en este proceso existen, a veces, fracasos momentáneos, a veces tristeza, a veces incertidumbre. No sabes si es que en realidad vas a poder dedicarte al 100% a este trabajo que es tan, no tan bien valorado aquí en nuestro país, pero en todo caso estamos batallando, todos los días batallando y buscando estrategias, buscando nuevas cosas para trabajar y para gozar de esta profesión hermosa que se llama Adobe Audition. Sí, aunque te fijas que yo siento un poquito más que nos valoran un poquito más, porque gracias a estos programas, gracias al diálogo que mantenemos con nuestra gente, con nuestro medio, como que dice la gente, el trabajo que ellos hacen sí es importante, sobre todo porque ahora las redes sociales nos dicen, pues, publicítate, o como está la situación, publicítate, caso contrario, no vendes. Y luego han dicho, no, yo no necesito locutor, yo meto la voz. Y cuando van a meter la voz y cuando van a hacer la publicidad y cuando van a hacer el video, se han dado cuenta de que no es nada fácil. Entonces ahí dicen, mejor contrato a alguien que sepa esto y lo hacemos, ¿no? Bueno, ya la gente tiene mucha expectativa, hay 28 personas conectadas, vamos a ir receptando cada una de las preguntas. Permíteme, voy saludando y vamos a empezar siempre por el principio, ¿no? De dónde viene Alex, pero un ratito. Permíteme, voy saludando porque si no, nuestros followers se vayan a enojar, ¿no? Darwin Sedeño dice, hola, estamos listos. Buenos días, Marianita Monserrate, gracias por estar con nosotros. Licenciado Wilfrido Vera, Diego Escobar, saludos a Yadira. Saludos a Diego Escobar, que dice, saludos mis queridos amigos, Ober y Alex Schapa. Buen conversatorio, dice. Bueno, ahí estamos. Muchas gracias. Como siempre lo hacemos, ¿de dónde viene Alex? Porque sabemos que tienes poco tiempo en el tema publicitario, en el tema de la voz, en el medio tal, ¿no? Pero ¿de dónde nace Alex? Y cómo así, con el paso del tiempo, llegó a apenas creo que cuatro años, si no me equivoco, tienes como profesional dentro del mercado que te pueden reconocer como una voz de X marca, ¿no? Bueno, Alex Schapa Jiménez viene de la ciudad de Loja, hace 28 años, tengo 28 años de edad. Un hombre, un niño, un adolescente muy calladito, muy nervioso, muy tímido, créeme que fui un niño y un adolescente demasiado tímido, que esto me ocasionó perder dos años en el colegio. Dos años en el colegio porque cuando pasaba la pizarra yo tenía un miedo tremendo y que me ponía a llorar y que me sacaba cero, cero, ceros y ceros. No presentaba deberes, no podía hacer una exposición oral, no podía hacerlo. Una prueba oral que le llamábamos antes, no podía hacerlo y era difícil para mí. Este cambio llega al momento de tomar buenas decisiones. Yo creo que los seres humanos tenemos por obligación aprender a tomar decisiones ya maduras, ¿verdad? Entonces yo estaba estudiando segundo año de contabilidad en la Universidad Central del Ecuador. En segundo año de contabilidad es cuando digo, pues no, ya creo que, yo creo que de esto no voy a vivir. Créeme que ahora le huyo a los números, pero llegó el momento en el que tomé esta decisión, y dije, pues, no, 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 yo creo que voy a hacerme locutor porque me gusta la música, me gusta el entretenimiento, el arte, etcétera, etcétera. Cuando voy con la noticia de la familia, papi quiero ser locutor, mami quiero ser locutor, todo el mundo que, ¿qué es eso? Dios mío, piensa lo que estás diciendo. ¿De qué vas a vivir? Y yo les digo a todos, si les decía a mis papás, soy gay, capaz que me decían fresco, no pasa nada. Pero si les dije soy locutor, pues fue una cosa de locos. Sin embargo, pues, alguien iluminó a mi padre y a mi madre para que me inscriban a un instituto, no sé quién le prendió la velita a la virgencita para que ellos digan, bueno, aceptemos que Alex vaya al Instituto de Comunicación. Fui al Instituto de Comunicación del Instituto de Radio y Televisión AER, y me gradué como tecnólogo en comunicación, y ahí aprendí a que esta profesión, o este talento que Dios te brinda, pues en realidad tienes que aprovecharlo al máximo. Y entendí que debo poner los pies sobre la tierra, no ir fantaseando, porque si bien es cierto, muchos te dicen, oye, qué linda voz, oye, qué hermosa voz, etcétera, etcétera. Y yo decía, perfecto, yo quiero hacerme escuchar. Y grababa cosas, grababa pisadores para DJs, ¿y cuánto me pagaban? Cero. ¿Cuánto me daban? Una cervecita, una botellita, y eso es lo que a mí me ponía feliz. No el tema del licor, me ponía feliz solo escucharme en un monitor, nada más. Entonces, pues, pasa todo este tiempo y comienzo a experimentar, a ingresarme en las radios, a hacer un programa. Fue la primera radio que era por internet, el triple WB, no era por Facebook Live, porque no existía en ese entonces el Facebook Live, hace unos seis años estoy hablando. Entonces, pues, llego a esta radio, hice emisiones y me enamoré completamente de la radio. A Dios gracias, pues, yo creo que este talento supe muy bien enfocarlo. Entendí que para ir a las grandes ligas, debo estar muy bien preparado, porque a todos estos maestros que yo admiré, que ahora son mis colegas y grandes amigos, en tu caso, Over, Díctese, José Luis Paz, Díctese, Ernesto Panamá, que fue mi profesor. Bueno, algunos maestros para mí. Y yo miraba que ellos eran, créeme, muy exquisitos en el trabajo que hacían. Entonces, yo decía, pues, yo grabar, o sea, sin denigrar al trabajo que hacía para los DJs. Yo grabando para DJs creo que no voy a llegar a ningún lado. Entonces, me comencé a deslindar un poco, más que deslindar, a ubicar por acá, por el tema de la locución comercial. A ubicar tu talento, en realidad, ¿no? A comenzar ya, bueno, dije, ya experimenté con DJ, ahora como que quiero algo más, ¿no? Así es. Entonces, es cuando comienzo a recibir talleres, me ingreso a algún taller, algún curso de actuación, de teatro, algún curso de locución comercial y experimentando. Ahí es cuando descubro, en realidad, esta pasión por la locución comercial y cuando comienzo a grabar. Pero, claro, para ingresar al mercado, que esto, como tú lo decías, hace cuatro años exactamente, son cinco años, fueron un añito más, pero pues fue difícil, muy difícil. Toqué la puerta a una productora que ahora, Dios gracias, me da mucho trabajo y durante un año calendario nunca me llamó, jamás me llamó. Después al año volví y le dije, seguí un curso, o sea, les mentí porque nunca seguí un curso, les dije, seguí un curso en México o algo así, denme otro chance, ya, vente acá. Y locuté y me dijeron, tienes la voz, pero pues nos falta esto, este otro, este otro. Bueno, la cuestión es que justamente esta productora saca a la venta o al comercio, por decirlo así, un taller de actuación. Entonces ingreso a esta productora y ahí es cuando yo digo, y siempre digo yo ahora a mis estudiantes, porque tengo el gusto ahora ya de impartir este fabuloso arte, es que en realidad un curso a mí me cambió la vida profesional. Este curso que duró exactamente cuatro fines de semana, cuatro fines de semana, sábado y domingo de ocho a seis de la tarde, por decirlo así, uno cuando quiere lo sacrifica, créeme, lo sacrifica todo al cien por ciento, de ocho a la mañana, seis de la tarde, encerrado ahí, trabajando, estudiando, aprendiendo, es el que me cambió la vida. Desde ahí, a Dios gracias, hasta hoy no he parado de grabar. Y dirán, ¿pero qué pasó? ¿Qué aprendiste ahí? Hacen en realidad el trabajo de forma correcta, a salir de esa zona de confort, a salir de esa burbujita que uno a veces considera que yo ya tengo la voz así de locutor y me tiene todo el mundo que contratar. No es así. Hay muchísimo trabajo detrás de un comercial de 30 segundos que tú escuchas en la radio, y muchísimo trabajo. Y eso lo aprendí, eso entendí. Obviamente luego de esto, pues seguí otros talleres, otros cursos. Tú ves las oportunidades que ahora tenemos de estudiar online. Y a esto descubro esta vocación de enseñar, porque lo mío siempre ha sido compartir lo poco que sé. Si a veces no tuve yo la oportunidad de que alguien me diga, mira, sí hay que hacer las cosas antes de seguir los talleres, pues yo sí lo hago. Un alumno mío dice, Alex, quiero un micrófono, lo direcciono a que se compre un buen micro, lo direcciono a que se compre una buena interfaz, lo poco que sé. Tal vez no lo digo como un consejo de un ingeniero tal cual de sonido, pero con el trabajo que yo he venido realizando, les ayudo. Y me siento, créeme, feliz, contento cuando veo que están haciendo su trabajo. Porque me veo ahí, hace unos cinco años, cuando yo estaba con tanta hambre de llegar a este mercado, que es fascinante, no es un trabajo, esto es una aventura. Cada vez que llega a mi correo electrónico un casting es un casting, ¿no? Ni siquiera una voz elegida ya para mí, sino en realidad... Una lotería, nada más. Un casting, un casting para participar. Yo me pongo feliz y digo, me pongo todo al 100% a tratar de ganar. A veces me lo ganan, pero igual, yo me divierto tanto haciendo este trabajo. Ya, este permite y me voy saludando. Saludos a Javier Soledispa, está conectado. Vamos viendo por acá, Douglas Zambrano, Raúl. Ya tenemos 44 en conexión. Saludos a Juan Chimbo. Saludos amigos, dice gracias por crear estos espacios. Saludos a William Moreno, que a propósito, William Moreno también es un locutor, voz comercial, voiceovers, y lo tendremos la próxima semana. Así que preparados. Carlos Jiménez, saludos al Salvador, dice, éxitos y bendiciones. Saludos ahí al maestro Otto Salamanga. Claro, la semana pasada lo tuvimos con nosotros dialogando. Un maestraso, ¿no? Dani Córdoba, grande. Mi hermano Alex, dice, qué bien. Un grande, un grande, un espectacular locutor de la provincia. Que te invito, mi querido Ober, si no tienes la oportunidad de conocerlo, a Dani, por favor, que lo cites a tus conversatorios también. Tengo el gusto de conocerlo en un seminario, en el segundo seminario que hicimos acá en Quito. Espectacular, y un trabajo espectacular. Y le gusta compartir, está ahí atento también, así que te invito a que lo invites, valga la redundancia, en una próxima oportunidad. Ya le mandé la invitación, así que, Dani, dale, dale, aceptando, por fa. Qué bien. Y justamente te iba a decir, en la parte que tú decías de la pasión, hay personas que dicen, pues, dicen, yo no enseño porque me da miedo de que me quiten el trabajo. Y yo les digo, bueno, yo en realidad soy lo contrario. Yo enseño para que me quiten ese espacio de trabajo y me empujen a quererme preparar más. Porque si no, pues, o sea, estamos ahí, ¿no? Y es justamente eso. Hay muchos sacrificios que hay que hacer. Y lo bueno que para ti, por lo que veo aquí, analizamos, es que no estuviste en la radio, porque siempre hay un pequeño que por ahí llega a una radio y te dicen, no toques la tecla de la consola y va que la toca. No muevas la computadora y va que la mueve. Parece que tú te saltaste todo eso, ¿verdad? En realidad llegar a la radio fue bonito, fue hermoso, pero también sí hubo una parte oscura, ¿no? Porque a veces cuando a uno lo ven muy inocente, inexperto, novato, principiante y con un, yo lo digo y con toda la humildad del caso, mi querido Over, no digo que yo soy un superdotado en la voz, no, 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 pero estoy consciente de que tengo un talento. Tengo un talento que vale mucho, que me he preparado mucho y ese talento a veces al ingresar a una radio, pues las personas cuando te ven principiante dicen, lo voy a agarrar, no le voy a pagar nada y como el man está enamorado de la radio, entonces, pues, ¿qué va a pasar? Y eso pasó. En realidad yo fui, mira, loco, te voy a dar programa estelar a tal hora, de una y cuánto hay de paga. Espérate un rato, loco, primero vamos a darte a conocer y claro, radio después, y hasta llegar, ya pues llegó dos meses, tres meses, oye, ya necesito platita, pues, o sea, colítame. Y ahí fue ya esa transición en realidad de que haga respetar mi trabajo, porque fue el hecho de que te digan, no, mejor consíguete auspiciantes y págate tu propio espacio y es como que, bueno, yo me eduqué para ser profesional de radio, comunicador, no para, o sea, respeto, pero no soy vendedor de publicidad y yo quisiera que me pagues por lo que yo preparo, todos los días un programa, tengo mi contenido, acercándome al formato de la radio y pues bueno, pero sí hubo, pues, algunas cosas como, o detalles pequeños, pero que sí marcaron, porque no es que yo ingresé y de una, ya el Alex llegó, qué bacán y no, 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 todo ha sido un proceso muy arduo, pero siempre digo esto, que ha tenido buenos cimientos, o sea, si mañana ha pasado, caigo, estoy hablando hipotéticamente, si es que caigo en, si es que me botan de la radio, si es que me quitan las marcas, me dicen, ya no quiero con tu voz, pues, yo sé que voy a estar fuerte, porque tengo buenas bases y esas bases no exclusivamente son de lo que hablo, de la educación, de la preparación, tengo bases de familia, tengo principios, sé lo que es hacer el bien, sé lo que es amar al prójimo, estoy muy consciente que la parte humana prevalece independientemente, créeme, de que tú tengas la mejor voz del mundo, la parte humana es única, es lo más especial, es lo que te hace especial y eso es lo que en realidad ha caracterizado todos los proyectos que tú bien los conoces y que hoy día los vamos a desvenuciar, obviamente. Sí, 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 correctamente, de acuerdo, si no hay ese valor, el valor primordial de todo, que es el ser humano como tal, pues el resto no funciona. Sigo saludando, porfa, porque se van conectando y después no me perdonan. Saludos a Edwin Tipán, saludos cordiales amigos, saludos a Silver DJ, saludos y éxitos. Isabel Arturo, saludos, una prima que nos está viendo también. Saludos a Brian Andrés, saludos desde Callambe, éxitos, excelente conversación. Saludos a Mambo Mix, saludos a Javier para... muestra un botón, dice. Me consta... ah, ya, bueno, se refieren a mí, ¿no? Nada de halagos para mí, porfa. Saludos a Alex, un gusto grande escucharlo a ustedes. Saludos, saludos a Andrés Gómez, es propietario de una radio en Santo Domingo, la jefa. Saludos a Juan Chimbo, ¿cuál fue la voz más difícil de grabar? Y la voz que los identifica más, o la voz que identifica más la gente. Una pregunta que te hace Juan, y para que la contestes luego de que termino. Juan Córdoba, aplausos, Dani Córdoba, y bueno, ahí estamos. Y Alex Shaba también nos está viendo. Ahorita me conecté para checarla. Dale, Alex, a ver, ¿cuál es la voz que más te costó? Uy, la voz que más me costó, creo que a los inicios, cuando hace unos cuatro años, tres años, tuve el gusto de no ser la voz oficial, pero sí de grabar una gran cantidad de comerciales para la marca Coca-Cola, de la submarca Sprite. Entonces fue más que me haber costado, es porque cuando llegué a la productora estaban las cuatro voces, Coca-Cola, Fanta, Sprite y Fioravanti. Entonces todos estos tres eran unos capos para mí. Y yo era el novato, pues. Entonces, ok, era un argentino. Chicos, vamos a hacer lo siguiente. Fioravanti es de la patria, es ecuatoriano, etc. Fanta es un poquito más coloquial, qué sé yo. Coca-Cola siempre el amor, la felicidad y Sprite. Tú eres la parte sexy, la parte única, esa cosa. Y yo, ay, ¿cómo lo hago? Y pues yo quería que todos vayan a grabar primero para que me dejen solo a mí. Y no, pues primero me lanzaron a mí. Entonces fue difícil. Con decirte difícil es que me demoré por lo menos 40 minutos. Y todos los demás compañeros. Recuerdo a Marco Antonio Vallejo, Jorge Suárez y el otro de Coca-Cola. No recuerdo el nombre, pero es muy conocido también. Y estaban, pues, cansados en la parte de afuera esperando que yo salga. Y yo seguía ahí grabando y con un... Y era muy fácil, ¿no? No es que era en inglés, nada. O sea, tenías que decir algo de Sprite, pero colocando esta voz que es Sprite muy galante, muy sexy. Sprite, las cosas como son, etcétera, etcétera. Esa me costó muchísimo. Otra de las voces que me costó muchísimo es una vez que grabé para una pizzería. Que tenía que hacer una voz así súper loco porque era de... No era martes loco, era tres por uno. Se llama Crazy Pizza. Entonces fue durísima, durísima locutar ese comercial también. Que por lo menos me demoré unos 30 minutos y otra una caracterización porque créeme que jamás me puedo enojar. Y tenía que enojarme. Decir que el SRI, bueno, nada contra el SRI, yo tengo que grabar lo que me digan. Entonces, que hace ser filas, que yo estoy como un ciudadano enojado, ¿no? Que esta fila de aquí del SRI no hace nada y no sé qué. Entonces tenía que enojarme. Y el productor, te cuento que me golpeaba el vidrio. Ya, pues enójate, tienes que enojarte. Y no podía ser. No, ajate. Que me puedo acordar. De ahí, pues, siempre hay retos, ¿no? Cuando vas a locutar un comercial. Créeme, parece que es fácil, pero no. Ahora mismo, tú lo sabes, Hover, que nos piden locutar natural. Entonces te dicen, Hover, usted salió como locutor seleccionado de las palitas tal. Necesito que me haga una locutada, pero no locutada, ¿no? No locutada y súper natural. Y soy locutor, ¿cómo no locutada? No entiendo. Súper natural, normal. Entonces sacarse este chip de locutor y poner una voz natural a veces es complicado porque uno ya está acostumbrado a locutar promos institucionales, un talento, etcétera, etcétera. Pero ser natural a veces es un poco complejo y llegar a lo que el cliente pide, ¿no? A veces el cliente o el creativo no sabe dirigir bien, no sabe ser específico y uno toca brindarle hasta que se empape o familiarice del guión, brindarle también desde nuestro punto de vista. Oye, ¿qué te parece si hacemos una toma así? Yo ya que estoy leyendo, creo que significa esto. Y ahí dice, ah, sí me gustó, hagámoslo así. Pero después de unas cinco tomas que hemos hecho, que no le llama la atención. Es difícil cuando te mandan casting y te dicen, dale una voz sobria, dale una voz contenta, dale una voz natural. Y tú le envías el demo y dices, ah, pero no era así, era una voz de no sé qué. Y es bien difícil por lo menos trabajar a distancia cuando no te dan todos los matices que lleva la publicidad. Porque posiblemente la publicidad tiene alegría, luego tiene tristeza, luego tiene explosión, tiene locuras. Y es bien difícil poder, posiblemente por eso muchas veces perdemos demos, porque no comprendemos o tal vez las productoras no nos dicen correctamente todo el papel. Y incluso hasta la música de fondo que juega un buen papel cuando te envían también la música de fondo. Tú dices, ah, bueno, entonces ya sé cómo hacerlo. La música de fondo, una referencia. Y eso es complejo, ¿no? Ahora tratar de meterse mucho al mercado o ganar marcas. Los demos, tú ves justamente los conversatorios que estamos viviendo ahora en Voces de Oro, como comentan, y es verdad, ¿no? Los demos ahora, créeme que antes era un lujo ponerte, yo soy la voz de Discovery, yo soy la voz de Mastercard, yo soy la voz de Kia. Pero si es que yo quiero venderme y de pronto este demo llega a oídos del creativo o del director de cuentas de Toyota no iba a contratar porque ya lo oculto para Kia. Al director de cuentas o el creativo de Banco Pichincha no iba a contratar porque ya lo oculté para Banco Internacional. Entonces ya no es un lujo poner las marcas. Antes sí, pero bueno, existen diferentes parámetros, digámoslo así. Yo, por ejemplo, hago un video que tú justamente lo colgaste en este perfil, es justamente por el branding que quiero manejar, de decir, pues yo he tenido el gusto de grabar para tal marca. Pero este demo nunca lo envío como casting a ninguna productora. Hay un demo exclusivamente para una productora que lo tengo en donde no lo oculto a ninguna marca, pero sí coloco intenciones institucional, promocional, natural, inspirada, épica, caracterización, etcétera, etcétera. Oye, bueno. Hay que buscar estrategias. Buena recomendación, buena estrategia para quienes están empezando en este mundo y comienzan a justamente eso. Cuando escuchen mi voz que yo dije tal marca como que me van a contratar y antes viene siendo una guillotina que te vuela en cabeza. Claro. Sí, justamente. Así de fácil, es fácil. Y está bien, mi querido Over, que uno trate de venderse a través de las redes sociales porque es la vitrina, es la vitrina puntual en redes sociales. Pero, bueno, en redes sociales como que es un show, ¿no? Y el show es parte de, no hay problema. Yo locuto para Zabiloe y la locuto, digo, esta locución tengo el gusto de locutar para Zabiloe, perfecto. Tú locutaste para Banco Guayaquil, perfecto. Tuve el gusto de locutar para Banco Guayaquil, ahí no más. Pero si esto lo tratamos de promocionar, el señor de la cooperativa Andalucía, de la cooperativa cualquiera, va a pensar dos veces para contratar a la voz de Banco de Guayaquil. Va a pensar dos veces el que vende Powerade, contratar al de Zabiloe, que más o menos es por la línea que ellos manejan, ¿no? Entonces, hay que ser, simple y llanamente yo digo, hay que ser pilas en eso, buscar buena estrategia. Y eso es lo que justamente por mi parte, yo voy a finalizar los conversatorios el lunes 6, hablarles del branding, del voiceover. ¿Qué significa el branding? ¿Qué es estar dentro de, o sea, cuando alguien te contacta a ti, ¿qué es lo que tú le das? Y yo me he quitado este título de que alguien me contrate por mi voz bonita. No me tienen que contratar por mi voz bonita. Si bien es cierto, o en teoría me contratan solo para locutar a un comercial, pero no. Conmigo, y lo digo en el buen sentido de la palabra, debe vivir una experiencia profesional. Decir, ok, lo contacto al señor, él me tiene que dar opciones. Si le digo, señor, tengo esta locución, me pasa el guión, ta, 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 pa, señor, deposíteme, se acabó. Yo, chao, no, no va por ahí. Hay muchas cosas que uno debe entender para que existan lazos laborales a largo plazo. Que si yo le doy a este señor que me contactó, otro trato, le brindo oportunidades. Señor, ¿qué le parece si es que colocamos esta opción? Mire, yo escuché, por ejemplo, tengo ahora mismo rodando al aire una marca, no digamos el nombre, y que en su momento me contrató, locuté, y como tú sabes, la locución se la envía en mono, en off, sin edición, porque en teoría los productores hacen la magia. O sea, mandamos a la modelo sin maquillaje para que sepa. Así es. Entonces, ¿qué pasa que, pac, en dos días salió al aire este comercial? Hermano, querido, el micrófono que tú lo ves atrás, no sé si lo logran ver, desde ahí grabo todo para todas las marcas, y yo sé, pues, el sonido. Tengo el gusto de tener equipo en donde yo escucho, y escuché este comercial y dije, wow, ¿qué le pasó? Y le contacté, querido amigo, ¿qué pasó? ¿Lo pasaste por revisión? ¿Quién trabajó en este comercial? Porque me interesa, porque eso es incluso mi carta de presentación. No, ñaño, yo le pasé al productor del video. El productor del video seguramente cogió el off y pa, calzó. Créeme que hasta la respiración sonó. Cuando al último firmé algo, ta, 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 quedó esta. Este salió al aire. Entonces le digo, no, vamos a trabajar de la siguiente forma. Mira, te voy a hacer escuchar un audio grabado aquí con el mismo micrófono, pero con mi masterización. Nada más. Pan. Wow, Alex, ¿y eso cómo lo haces? Es con el mismo micrófono, es con la misma intención, incluso porque le hice algo similar, pero simplemente uno ubica efectos, no para cambiar la voz, pero preamplificadores, waves, plugins, como tú lo quieras llamar, y después hace una mezcla, y después de la mezcla hace una masterización. Y eso es lo que en realidad envuelve el sonido. Y dices tú, wow, ese es el trabajo que yo hago. Darle opciones, abanico al cliente para que en realidad después me contrate porque va a tener conmigo una solución. Va a tener conmigo un profesional, no que hable bonito, sino que le dé soluciones a lo que él busca. Y que en realidad tenga un producto final perfecto y diga, bien. O sea, Alex no solamente lo oculta, me puede ayudar a ubicar mezcla, mastering, qué sé yo, para que quede un producto final bien, correcto. Entonces, de eso forma parte el branding de la voz. Bueno, hay muchas otras cosas que cuidas en redes sociales, cómo te presentas, cómo ubicas un post. Si es que ubicas un post con una botella de whisky, a ver qué vendes tú. Si solo pasas compartiendo cosas de Correa, cosas de Moreno, pues, ¿qué es lo que vendes tú en las redes sociales? En realidad, eso es lo que en realidad a ti te caracteriza. Esa es tu carta de presentación. Eso es muy importante conocerlo, obviamente. Cuando ya te involucras de lleno y como profesional a este mundo que, lastimosamente, vuelvo y repito, no es tan bien valorado en este país, es porque nosotros en realidad no le damos el valor. Por qué he corrido en estos cuatro años y por qué dirás tú, oye Alex, pero ya tienes buenas marcas. ¿Por qué? ¿Cómo lo hiciste? Es por eso, por dejar buenos cimientos. Como decimos, ¿no? Para fundir una columna, no pones cualquier cosa. No, tienes que poner ripio, arena, cemento, bien. Y de ahí vas a tener una casa y vas a construir cosas buenas. Y si, en teoría, y con toda la humildad del caso, dice la gente, pues, tienes éxito en corto tiempo, pues, ha sido porque he entendido y he comprendido qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Y, obviamente, en este proceso, créeme que tengo, he tenido muchísimos errores, como todos los seres humanos, muchísimas fallas, pero de estas fallas he aprendido muchísimo también. Sí, sí, yo pensé que era el único así como tipo maniático, porque me pasó con una productora de Guayaquil y yo siempre digo, pues, apenas tenga el comercial terminado, pues, me lo pasas para poderlo chequear. Y, justamente, sonó lo mismo contigo, ¿no? Sonó la publicidad que estaba rodando al aire, pero no tenía ese look que tú ya conoces, que tú puedes darle y que sabes que tu voz da luego de ciertas compensaciones que se pueden hacer en la parte técnica. Porque hay muchos productores de video que no son productores de audio. Entonces, sucede que ellos montan el audio como tienen que montarlo, o sea, y es correcto. Y sucedió eso. Y muchos colegas lo hacen normal. Mira, tú en tu caso, bien, y te felicito. Pero muchos colegas, créeme que ya deben tener muchos años, pero no, solo trabajan por su voz. Y está bien, yo lo respeto. Ta, 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 ta. Para coger, enviar. Está enviado el trabajo. Ok, en 15 días cobré, en un mes o en tres meses, lo que sea, no importa. Y ahí se acabó el trabajo. No, no va por ahí, va ese valor agregado. Y eso es lo que marca la diferencia para que quieran trabajar contigo. Porque ya nos hemos dado cuenta que por nuestra cara nadie va a trabajar con nosotros, tal vez. Pero sí por nuestro trabajo. Y que también, que no trabajen ni por nuestra cara ni por nuestra voz. Que trabajen con nosotros por esa experiencia, por ese detalle, por ese valor agregado que nosotros le damos siempre. Y eso, créeme, que nos hace diferente a los demás. A mí me diferencia. Y con eso he enganchado, digo yo, clientes o he fidelizado clientes de gran potencial. Y tengo el gusto de decirlo. Y le digo con toda la humildad del caso Modestia. Tengo un cliente de Estados Unidos que me paga muy bien una locución. Pero es por ello, por estos pequeños detalles. Que si te digo, Alex, a las 7 de la mañana hay que conectarse. No va a decir, puede conectarse a las 9. No, no, no a las 7. Pero no estoy a las 7. Estoy 10 para las 7, esperando en Skype que él esté conectado. Y si él te dice, no, no me gustó. No le voy a decir, ay señor, pero ya. No, hay que darle la pauta y ser críticos de forma correcta. Decir, estimado amigo, ¿qué le parece si de pronto hay que hacerla así? Porque usted busca naturalidad. Hagámoslo así. Ah, me gustó, me gustó. Entonces, dame dos tomas de esto. Ok, tranquilo. Respiramos y lo hacemos. Pero ese cliente, por lo menos al mes, me da dos locuciones. Pero no son locuciones de 200 dólares. Y es tema de construcción. No es un tema de que me dan un texto. Locuto a lo amable. Lo paso una sola vez y ya tome y lléveselo. Es la realidad de construcción. Porque a veces los clientes saben lo que quieren, pero no saben decir lo que quieren. Entonces, me parece bien. Y para terminar con la productora de Guayaquil, de aquí en adelante, bueno, desde ese momento en adelante, yo le dije al productor, te mando mi voz con la corrección de audio que le hago. Y encantado. Dice, la próxima me enseñas cómo se hace. Y bueno, se vino la pandemia y ya no le pude enseñar cómo se hace. Vamos. Vamos con saludos. Dale, con saludos. Saludos. Oscar Alcibar nos está viendo. Oscar Alcibar. Saludos a Ángel Clemente. Dice las voces que no tienen límites. Éxito por su trabajo. Washington. Saludos desde viejo continente, amigos. The Voice. Diego Escobar. Armar. A ver, arma de doble fin. Arma de doble fin. Sí, sí, sí. La situación de marcas, buena recomendación. Saludos a Tanji Sedeño. Saludos a Dandy Córdoba. Las cosas han variado mucho, dice. Bueno, abajo dice que hay que brindar confianza a clientes, a los clientes. Bueno, ahí me completa Walter desde Porto Viejo también. Sigue opinando, Dani, también. Es la suma de muchos factores que determinan el éxito de nuestra carrera. Y no sabes la tranquilidad que me genera escuchar el tema de manejar el audio. Chévere. Entonces, Diego Paul. Saludos a Franklin. También excelente conversatorio. Escuchar y aprender de ustedes. Saludos a Alex y Over. Ya, claro que sí. Sí, David, 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 nos dice, queridos amigos, buena información. Gracias por el gesto de compartir. Millón gracias. Diego Paul, qué bueno aprender de dos grandes. Saludos desde Santo Domingo. Qué bien, Diego. Juan Chimbo. Las voces son diferentes. Todos pueden potenciar su voz y llenarla a un nivel profesional. Cómo encontrar lo especial de cada voz. Ya. ¿Es una pregunta? Sí, no tengo interrogación. A ver, vamos otra vez. Las voces son diferentes. Todos pueden potenciar su voz y llevarlas a un nivel profesional. Cómo encontrar lo especial de la voz. Bueno, parece que es una pregunta. Así que démosle como pregunta. Bueno, ¿cómo es encontrar lo especial de la voz? Créeme que no va una pregunta. Yo siempre digo, primero debes aprender a conocerte tú. Desde ahí parte todo. Y dirán tú, y dirás, Alex, estás loco. Yo quiero mi voz. Yo quiero sacar mi voz. No, 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 no. No va por ahí. Si tú conoces tu personalidad. Si tú sabes de qué estás hecho. Tú puedes construir todo lo que tú quieras. Una carrera como voiceover. Una carrera como arquitecto, ingeniero. Cualquier profesión que tú quieras. Militar, policía. Siempre y cuando tú sepas de qué estás hecho. Y cuando sepas de qué estás hecho, estoy hablándote de que te conozcas en realidad. De que te des cuenta hasta dónde puedes llegar. Que tengas seguridad en ti. Que tengas ese autoconocimiento. Desde ahí parte todo. Yo enseño a muchísimos alumnos, muchísimos estudiantes. Y la persona que tiene bajo autoestima. La persona que es insegura de sí mismo. Créeme que puede seguir los mejores talleres del mundo. Que no va a conseguir nada. Y desde ahí parto. Porque mi voz. De pronto. En el proceso de la pubertad cambió. Qué sé yo. Pero si tú te das cuenta. Más allá de una voz gruesa. Una voz sexy. No. Existe nada más una educación de la voz. En lo que escuchas aquí a tu amigo. Y en el caso a Over. Que abren bien la boca. Y que dicen cada sílaba. Cada palabra. Cada oración. Gesticulan correctamente. Esa es una educación vocal. De ahí para adelante. Vienen otros ejercicios. Pero te digo que en esta etapa de pubertad. Si es que yo en mi caso. No hubiera encontrado. O no hubiera tomado esas decisiones correctas. Esas decisiones maduras. De saber primero. De conocerme. Quién soy yo. Hasta dónde puedo llegar. Créeme que tal vez. En este momento estuviera. Y lo digo con todo respeto. Cuidado. A mis amigos contadores. Se vayan a incomodar. Estuviera en una oficina. Contando. Haciendo la contabilidad a una empresa. Pero estuviera en tu casa. Trabajando a distancia en realidad. Sí. Bueno. Estuviera en este caso. Pero estuviera muy aburrido. Y estuviera pues. Comiéndome la camisa. Diciendo pues algún día. ¿Qué hubiera sido de mí? Si hubiera elegido ser locutor. ¿Qué hubiera sido de mí? Si hubiera elegido ser comunicador. Y va desde ahí. Lo demás. Ya viene por añadidura. Créeme. Los talleres. Hay ahora. Desde 14 dólares. Y tú dirás. ¿Dónde? 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 Ve a crean a punto com. Revisa. De un grande. 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 Mario Arbizu. Un grande. Sí, sí, sí. Cuesta 14 dólares. 14 dólares. Ahora, si tú no tienes la decisión. Si tú no tomas esa decisión. No de ir a ese grupo. Sino de en realidad enfocarte correctamente. Decir. Ok. Si esto me cuesta. Pues lo voy a hacer. Punto. Final. Esta es mi decisión. Y esa decisión tendrá frutos. Entonces dale. Si no tomas la decisión. También tendrá frutos. Si no has salido de esa zona de confort. Es porque simple y llanamente. No has tomado buenas decisiones. Si te quieres educar. Si quieres ser grande. Debes educarte. Perdón. Si quieres llegar. A las grandes ligas. Debes saber. Cómo es el mercado. Debes escuchar. Porque Overbeam lo sabe. Acá hay un mercado competitivo. Pero de excelente calidad. Y Ecuador. Exporta talento internacional. Si ustedes no lo saben. No sé Over. En tu caso. Si has tenido la oportunidad. Yo te hablo de. En mi caso. He tenido la oportunidad. Mi voz suena en otros países. Suena en otros países. ¿Qué es lo que he tenido que hacer? Viajar a otros países. No. Simple y llanamente. Involucrarme. Meterme. Buscar las estrategias. Para llegar a ese mercado. Y en el país. Mira. En el nicho más fuerte. Que es México. Ahí suena mi voz. En donde están los. Supuestamente. Más grandes. Muy respetados. Locutores comerciales. ¿Por qué un ecuatoriano? Porque. ¿Sabes por qué? Simple y llanamente. Aquí hay talento. Aquí hay talento. Pero de sobra. Pero. Acá el arte no es bien vista. Si el estudiante. De la escuela. Del colegio. Es bueno. Es malo en matemáticas. Es malo en ciencias naturales. Es malo en química. Pero bueno en dibujo. Para los profes. Él es tonto. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Pero si el señor puede ser un espectacular diseñador. Gráfico. Después de un cierto tiempo. Pero no. Es que nos enfrascamos exclusivamente. En la parte. Robótica. Típica. Tradicional. Robótica. De que bueno. Matemáticas. Y lo demás no. Si le gusta el baile. Pues no. Si le gusta la oratoria. No. Si le gusta el canto. No. Aquí. Imagínate. Le dicen. ¿Cuál es su profesión? Soy músico. Ah chévere. ¿Y de qué vive? Soy músico. Ah ya va. Pero ¿qué hace? Soy músico. Ah músico. Pero ¿de qué? ¿Gana dinero? ¿En qué trabaja? Soy músico. Tienen que repetir cinco veces. Que son músicos. Porque así es. De real. Este sistema de nuestro país. Al arte. El arte está siempre por. Sobrevalorado. Por ahí. Sí. Sobrevalorado. Sí. Permíteme. Voy saludando. Saludos a Guillermo Ortiz. Gracias por estar acá Guillermo. Saludos a Alex. Dice. Patricia Maldonado. La inversión para tus sueños. Se basa no solo en el dinero. También en el tiempo. Y la convicción de nuestro propósito. ¿Sí? De nuestro propio yo. De nuestro propio yo. Perdón. Sí, sí, sí. Es que aquí tengo el trípode. Dice. Un abrazo a Alex. Dice. Patricia. Oye. Y está bien. Yo cuando entré a la radio y todo ese tema pienso que yo que ya he comentado eso mil veces. Siempre decías. Y bueno. Yo nunca decía ser locutor. Yo a mí me llamo. A mí me llama mucho la atención las luces. Los botones. Los botones. La tecnología. Eso en realidad me llama la atención del tema. Y luego de eso me fui enamorando del audio. Yo hago videos. Pero a mí me encanta el audio en realidad. Siempre digo. Hacer videos bonitos como dice la gente. Pero a mí me encanta el audio. A mí se me pagan por audio. Soy el hombre más feliz. Y no deberían ni pagarme porque hago lo que me gusta. Pero ya me pagan porque vivo de eso. Entonces. Y justamente decía mi mamá. Este. Ponte a trabajar. Busca trabajo. Y era justamente por ese molde con los padres que han venido creciendo. Y no porque sean malos. Sino que siempre te decían. Este. Preparate a la escuela. Anda al colegio. Anda a la universidad. Cásate. Tengo una familia. Tengo un perro. Tengo un gato. Y muere feliz. Pero. Y está bien. Y está bien. Porque mira. Tú tienes hijos. Yo tengo una hija. Sí. Ahora si mi hija me dice. Quiero. Papi. Quiero ser como tú. Quiero ser locutora. Yo te lo voy a pensar dos veces. Porque no es que yo me coma la camisa. Pero. Hija mía. No. No solamente debes ser locutora. Tu padre es locutor. Productor. Emprendedor. De todos. Y como dicen. Catorce. Siete oficios. Catorce necesidades. No solamente. Yo locuto. Si bien es cierto. Trabajo en radio. Sí. Pero. Pero créeme que yo nunca me quedo quieto. Yo siempre digo. Toda. Cosa que pase. A bien o mal. Para mí genera una oportunidad. La pandemia para mí fue una oportunidad. Jamás en mi vida. Pensé. Hacer clases online. Jamás en mi vida. Pensé. Proponer un seminario. Un conversatorio online. Jamás. ¿Por qué justamente no pasó esto? Jamás usted. Querido amigo. Que nos está mirando ahí. Jamás en su vida. Pensó poner estados. Yo veo mi WhatsApp. Puro estado. De puro emprendimiento. Todo el mundo está vendiendo ropa. Que comida. Que eso. Y está bien. Qué lindo. Pero por qué no. No. No hacían eso antes de la pandemia. Pregunta. No me. Ustedes respóndense. Digan. Es verdad. No. A mí me tocó. Como decimos. Ya pisar fondo. Para recién hacer algo. Pero si. Si uno no. No pisa fondo. Si uno no. 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 Sufre esa necesidad. No hace nada. Y está bien ahora. Está bien. No. No lo digo. Que nos haya cogido esta pandemia. Pero está bien. Que esto. Nos haya. Hecho sacar ese emprendedor. Que todos llevamos dentro. Todos debemos ser emprendedores. Y yo les felicito. Y me pongo contento. Verlos a mis panas. Que venden pescado. Que venden. Digo. Este man. Ahora. Véndese esto. Y después camisetas. Y todo el mundo está emprendiendo. Y eso me pone feliz. Sí. Porque el emprendimiento. Es un talento. Que todos debemos tener. Desde. Desde niños. Desde niños. Sí. No. No. Eso buenísimo. Yo también. Eso digo. De la pandemia. De lo malo. Pues sabemos. Lo. Lo. Lo malo que ha sucedido. Lo. Lo penoso. Pero también. De eso hemos sacado. Hemos aprendido a levantarnos un poquito más. Y. Y digo yo. Qué bueno que sucedió la pandemia. Para que suceda. Ese remesón que necesitábamos. Porque también necesitábamos. Ya estábamos olvidando ser humanos. Ya darle la mano a un amigo. Posiblemente. Ya era algo de otro mundo. Era fuera de moda. Pero hoy en día. Ya se convirtió en una moda. De hacer el trueque. Que generalmente se hacía anteriormente. Ya hoy día también se hace trueques. De justamente eso. De despertar el chip. De emprendedor. También hoy día se sucede. Y ya sabemos. Que no solamente vender carros. Ojosos. O seguros. O X cosas. Sabemos que también vender comida a plata. O que vender una camiseta. O que vender muchas cosas a plata. Antes de seguir. Vamos con Edwin. Dice saludos a Alex. A Rigo. JZ. Un abrazo ñaños. Ales. Bueno. Si hablan así los guayacos. Si es que es de Guayaquil. No. Es de Loja. Ah de Loja. Un abrazo a mi linda querida Loja. Sí. Mi querido Rigo. Mi hermano. Grande ese clima de Loja. Me quedé enamorado de Loja. Por el clima. Santiago. No creo que solo por el clima. Santiago Pérez. Pero compras algo. Es el gasto. A ver. Pero. Ah. Comprarás algo. Es que yo casi no sé mucho el idioma de que comprarás algo. Algo así. Hace el gasto. Dice Santiago. No. Yo sí he comprado. Yo por ejemplo tengo un pana que vende unos encebollados. Fue mi alumno. Y. Y lo han súper relajado. No. Pero el papá ha sido el top. El pro. El pro. De los manabas de la comida. De la jama. Como digo yo. Un día. Él. 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 Muy gustosamente. Le ha ayudado algunas cositas. Está armándose en su home studio. Y él agradecido. Me dice. Ñaño. Dice. Te voy a enviar un. A. Una cazuela. Dice. ¿Qué te gusta el camarón? O pescado. Digo. Una de camarón. Brother. Y. Me llega. Pero. Propia. Yo. Guau. Qué rico. Un día. También. Yo por devolver el favor. Porque esa me obsequió. Digo. Ñaño. ¿Qué estás vendiendo? Dice. Vendo guata. Esto. Encebollados. Tú sabes. Bueno. Tú no lo sabes. Acá en Quinto. Encebollado. Buscar. Pero. Un pro. Encebollado. Es difícil. En realidad. Tienes que saber las huecas. Entonces. Ñaño. Pásate dos. Encebollados. Y una guatita. Loco. Me quedé. Pero. Impactado. Dije. Oye. Este man. Pero. Le digo. Tú eres chef. O que no. Ñaño. Mi papá. Dice. Él es el duro. Él es de Manaví. Y todo lo demás. Pero digo. Oye. Loco. Te felicito una comida. Pero. Pepa. Pepa. Buenísimo. Pepa. Pepa. Yo soy muy. Muy comelón. Qué bien. Qué bien. Y yo sí le hago el gasto. Así que. Así que. No reclame Santi. No sé qué es lo que vende Santi. Pero. Yo sí hago el gasto. Oye. Y qué. Y qué importante. Si se ponen a analizar ahora. Qué importante es la voz. O sea. Desde el momento que te levantas. Y dices buenos días. Desde el momento que dices. Hijo. Ayúdame en algo. Esposa. Mamá. No sé. Y mira qué importante es la voz. Y le damos menos valor. Incluso. Qué es importante la voz. No contaminarla. Inclusive con comidas muy condimentadas. No. Alcohol. No sé. Bebidas agrias. Heladas. Qué hace el Chiapa. Para cuidar la voz. En cuanto a alimentación. En cuanto a alimentación. En el tema de hidratación. Yo creo que tomo. No. Cinco litros de agua. Al día. Ají. No como. Nunca he fumado en mi vida. Créeme que si te digo. No tomo. Te voy a mentir. Pero es que no tomo tampoco. Cada fin de semana. Cada fin de semana. Tal vez si es que tomo. Una vez al mes. Es bueno. Nunca tomo. En la noche algo helado. Así estén los panes. Lo que. Ve loco. Unas vialitas heladas. En la noche no. Porque ya tengo malas experiencias. Ni whisky a las rocas. En la noche no. Todo así en la tercita. Que esté el clima ambientado. O sea. Tranquilo. Relajado. Si es que está frío o no. Es un puñal directo. En tema de comida. Ají como te digo. Condimentado. En realidad. Créeme que. Me gusta muchísimo la cocina. Y mi esposa es de la parte igual costera. Así que. Nos gusta mucho. Mucho comer. Hacer muchos platos especiales. Cada día. Nos gusta experimentar. Y. Pues. Para decir. Para hacerte franco. Cuidarme yo en la comida. En tema de. De condimentar. Pues. Siempre le pongo. Pero no. Es que tampoco exagero. Ponerle full comino. Full pimiento. Full. No. No. Lo básico. ¿No? Lo básico. No gritar. Cuidado. Estar gritando. Y bueno. Yo en las mañanas. Siempre tengo ejercicios. De vocalización. Tengo ejercicios. De articulación. Porque. Yo tengo ya un. Siempre. Todos los días. Estoy grabando algo. Una rutina también. Porque. Una rutina. Es importante. Una rutina. Como el que. Quiere ser ciclista. O como el que. Quiere ser boxeador. O el como. El como. El como. ¿No? Entonces también. Así de fácil. Porque yo. Yo le pongo esto. A mi otra pasión. Que es el fútbol. Ok. Les digo. Queridos amigos. ¿Qué es lo que hace. El jugador profesional. De lunes a viernes. Entrena. ¿No? Verdad. ¿Qué pasa con el jugador profesional. El fin de semana. Juega. Su partido de fútbol. Pero antes de jugar. El partido de fútbol. ¿Qué hace? Calienta. Ah. Perfecto. Ok. El locutor profesional. De lunes a viernes. Debe estar entrenando. Antes de dar una locución. Antes de ir a la radio. Antes de salir al aire. Antes de presentar un evento. Debe también. Gesticular. Debe articular. Debe tener ejercicios. Pre vocal. De precalentamiento vocal. Para hacer el ejercicio. De. De. Del habla. Es muy importante. No. No se trata de que. Yo te leo. Me lo entro. No. Tarjetas banco. Pichín. No. Directo. Es. Entrenamiento. Me gusta respirar. Muchísimo. Muy bien. Cuando estoy. En. 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 La cama. Recostadito. Respiro con el defragma. De respiración. Voy soltando. Tranquilo. Vengo acá. Sigo haciendo. Aquí mira. Sin. Sin mentirte. Aquí tengo mi acompañante. Mira. Mi acompañante. De todo. Todo el tiempo. Este corchito. Que está. Muy. Desgastado. Lo único. Eso. Llega un texto. Aguicarme. Directo a leer. Luego de esto. Ya interpretar. Buscar cuál es el matiz que quiere. Bueno. De pronto me dicen. Oye. Necesito que haga. Esta es la referencia. Escucha un poco. Ok. Y ahí sí. Vamos a locutar. Sonrisa beso. Que es un ejercicio muy práctico. Sonrisa beso. Las vocales. A. E. I. O. U. Bien articuladas. La lengua. Alrededor. A un lado. Al otro lado. Y ahí sí. Luego de tener ya. Estos ejercicios de precalentamiento vocal. Recién vamos a locutar. No sé. No. No se trata de levantarse. Venir acá y hablar. Y decir. No. Porque yo ya soy locutor profesional. No. Locutor profesional. Tiene esa. O sea. Se diferencia. Es pronta. De. 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 De captar. Decir. No. No suena bien. Etcétera. Etcétera. Y uno también. Uno es el mejor juez. Se dice. Pues. Cuando tú escuchas un comercial. Dices. Bien. Qué bacán ese comercial. Pero cuando escuchas otro comercial. No. Qué. Qué. Qué pasó. Estuve mal en la garganta. Qué me pasó. No entrené. No hice precalentamiento vocal. Algo pasó. Pero no me gustó. Bueno. Eso puede pasar cuando no haces lo correcto. Y otra ocasión que te puede pasar eso. Es cuando el cliente te pide una locución. Que en realidad no es agradable de escucharla. Y yo comentaba esto en un challenge que hice. De mi primer comercial. Y es en realidad una verdad. Y me da mucha vergüenza comentarlo siempre. Pero mi primer comercial. Fue un caso muy, muy gracioso. A mí me llaman y me dicen. Hola Alex. Te llamamos de tal productora. Y has salido elegido para una locución del Ministerio de Turismo. Entonces yo en el bus iba. Ministerio de Turismo. Ahí estaba tu compañero Correa. Entonces decía. Avanzamos patria. Ministerio de Turismo. Bueno. Cuando llego a la productora. Me dice. Toma ñaño. Este es tu papel. Y ya. Un chico natural. Necesito que te pongas. Que te tapes la nariz. Y que. O sea. Sientas ese asco. De que estás en un baño público. Y que apesta. Y yo. A ver. No entiendo. No entiendo. ¿Qué debo hacer? A ver Alex. Este es el guión. Dice. En este país. Los baños son los más sucios. No sé qué. Como que te estás quejando. Pero es obligatorio. Que te tapes la nariz. Porque. Como que entras al baño público. Y como. Yo. ¿En serio? Debo hacer eso. Sí. Loco. Chuta. Pero. O sea. Es una. Bofetada dialéctica. Que un locutor. En realidad. Que se está formando. Como que. Bueno. Y me tocó. Estos baños apestan. Y no sé qué. No sé cuánto. Ese fue mi primer comercial. Y mira. Y entiendes también. Que debes. Interpretar. Caracterizar. Porque al locutor institucional. Le pagan 120. Por. Solo firmar. Ministerio de turismo. Avanzamos patria. O los baños. No sé qué. Y al locutor. Que hace la caracterización. O. 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 O el acting. De algún papel pequeño. Le pagan 100 dólares. O sea. 20 dólares menos. Entonces dije. Pues no. No hay problema. O sea. Entendí que. No se trata de que. Exclusivamente. Debe ser una voz de marca. Si. Si al momento. Pues ya. Te eligen para. Grandes comerciales. Genial. Pero si. Si es que tienes que hacer un. Un papel de. Yo. A mí me he tocado hacer. De. De. ¿Qué nomás? Del padrino. De un señor. Que le grita a la hija. En una fiesta. Oye. Pero créeme. De tantas cosas. De un pescadito. Del de lojano. De una silla. De una no sé qué. Te sacan cosas. Sí. Y bueno. Y te vas adentrando. Obviamente. Pero si me preguntas. ¿Cuál es el papel? O los mejores comerciales. Que te gusta locutar. A mí los que me gusta. En realidad locutar. Son los. Los inspiradores. No. No creo que son los que mejor me salgan. Pero los inspiradores. Me encanta locutar. Mira. Yo. Yo de esencia. Soy animador. Y claro. Tú escuchas el de Sabiloé. Y dices. Qué bacán ese comercial. A algunos les encanta. Dicen. Súper promo. Tú eres. Algunos me dicen. No. A mí me gusta la locución promocional. Que haces tú. De venta. De compra. Adquiera. El dos por uno. Y no sé qué. Pero. A mí en realidad no. Yo soy. En cambio. Muy. Me encantan los inspirados. Por ejemplo. En la cuarentena. Tuve el gusto de grabar. Bueno. No muchos. Grabe. Solo cuatro. Pero ya son locuciones. Pero. Esas siempre eran inspiradas. ¿No? Estamos en una crisis. Y este día estamos más contigo Ecuador. Avanzamos y inspirados. Me encantan esos comerciales. Y siempre teniendo como tú lo nombraste al inicio. Una cortina de referencia. Un tema de musicalización. Qué bien. Qué bien. Me encanta. Vamos con saluditos. Alexandra Arias. Wow. Dice. Excelente. Más abajo. Edwin Javier. Dice. Estimado. Ver cuáles son tus ejercicios. Ya voy. Ya voy por ahí. Juan Carlos. Chimbo. ¿Se puede perder la voz con el tiempo? Todo se puede perder en la vida. El carro que tienes. La casa. Los hijos. La familia. Y la voz. Pues. Ay. Cómo no. Pues mira el caso de José José. O sea. No nos vayamos tan lejos. La voz del lojano. Diego Escobar. Dice. Ya. Entonces. Todo se puede perder en la vida. O sea. El dólar que tienes en el bolsillo. No sé. Esa pregunta es como globalizada. Pienso yo. Sí. Pero la voz la puedes cuidar. La puedes mantener durante un largo tiempo. Por supuesto que sí. Haciendo. O trabajando técnicamente correcto. Sí. Es como el fútbol. Si es que no calientas. A mí me pasó algo. Yo jugaba fútbol. Yo te digo que es otra pasión. Porque jugaba fútbol. Toda mi adolescencia jugaba fútbol. Hasta los 18 años jugaba en el Club Deportivo Nacional. Y estuve a punto de ser un jugador profesional. Pero tuve una lesión en mi columna. Que ahora mismo. Yo vivo con una hernia discal. Tengo una hernia discal. No me operé nunca porque un quiropráctico me salvó de la operación. Pero. ¿Y eso a qué se debe? Porque simplemente. Negro ya estamos afuera. Ven al fútbol. O sea. Yo amo el fútbol. Me levantaba los zapatos. Pupillos. Pupos. Lo que sea. Y boom. Al fútbol. Nada de calentamiento. Nada. Y eso es lo que pasó. Simple y llenamente por no calentar. Volvió. Se me hizo una lumbalgia. Y después. No le paré bola a esa lumbalgia. ¿Qué? El hielito. ¿Qué esto? ¿Qué el otro? A Pronax. Volví al campo de juego. Y pac. Un. Una hernia discal. ¿Qué es lo que pasa? Si yo vengo. Me levanto. Dos días. Claro. No sé qué. No sé cuánto. No sé cuánto. ¿Qué es lo que puede pasar? Que también. No voy a trabajar técnicamente bien. También puedo perder mi voz. Puedo tener alguna. Sí. Dolencia. De largo. Por ejemplo. Pero yo sí me cuido. Porque. Siempre digo. Un día. Me envían un casting. Y simplemente no lo hago. Pierdo dinero. Pierdo dinero. Entonces. Siempre yo. Mi voz la cuido muchísimo. Trato de no hacer cosas. Que no debo hacer. Como esas que les mencioné. Apenas. Como te decía al inicio. Me duele la garganta. Me ubico mentol. Apomentol. Me frigo todo esto. Me ubico bufanda. Y eso al otro día. Amanece caliente. Tranquilo. Si me sigue de pronto ardiendo. Arde una mi amor. Por favor. De donde sea. Me voy a buscar. Planta de manzanilla. Me ubico ahí. Que hierva. Bicarbonato. Hacer gargras. Se sigue. Y todo el día. Estoy hidratándome con agua de manzanilla. Y miel de abeja. Y de pronto. Si hay. Este. Se me fue el nombre. Jengibre. La raíz gordita. ¿Cómo es el nombre? Jengibre. Jengibre. Si es que hay jengibre. Con todo gusto. Vaya el jengibre ahí. Pero siempre. O sea. Yo le ataco. Medio me pica la garganta. Yo soy. Como. Como asustado. Yo. Es como. Peor que cuando se quiere. Perder una novia. Yo. Apenas me arde la garganta. De una. Me corro a hacer mis cosas. Mis injurias. Para que no pase nada. Porque. El momento que pierdo mi. Esta es mi herramienta de trabajo. Puntualmente. Claro. Simple y llenamente. Licenciada. No puedo ir a la radio. Ah. Listo. No pasa nada. ¿Qué es lo que va a pasar? Descuento. Nada más. Dos días que no trabaje. Y no hay plata. Nada más. Chao. Hay que estar bien. Precambiadamente. Sí, sí, sí. Bueno. Echamos unos últimos saluditos. Porque vamos a entrar a la parte de Voces de Oro. Porque ya se nos está yendo la hora. Saludos a Paul. Saludos maestros. Desde Ambato. Ambato. Tierra de Flores. Qué bien. Dice Fausto Jiménez. Saludos a Alex. Desde Loja. Éxitos. Una excelente voz lojana. Tú eres de Loja, ¿no? Entonces. Por lo que entiendo, Alex. Sí. Así es. De la ciudad de Loja. Ah, ya. De Cariamanga. Ya. Ya decía yo. ¿Por qué me decías que no solamente por el clima? No quería salir de Loja. Buenísima receta. Oye, yo te cuento que cuando... Ah, bueno. Acá el clima en Manaví y sobre todo donde estoy yo es más terrible porque estamos con el trópico de la costa y viene la sierra y estamos así en un clima que está chocando constantemente. Y sucede que siempre nos afecta la... Ahora estoy un poco resfriado. Yo tengo a la mano es este vinagre de naranja, de manzana, perdón. Vinagre de manzana. No sé si lo han probado. Si tú le echas demasiado vinagre a la cuchara o te absorbes demasiado vinagre sin disolver en agua, sucede que te saca demasiado la mucosa y te reseca full. Entonces se te hace un problema. Yo te recomendaría, bueno, si tomas la receta, si estás un poco con flema, hagas gárgaras con el vinagre de manzana, una media tacita de no sé qué, de agüita, una cucharadita de vinagre de manzana y haz gárgaras y toma un poco. Y eso, mira, yo estaba con un poco de mucosa ayer, hice un poco de eso y tengo la garganta limpia. Sí, estoy todavía con ese tema del resfriado. Lógicamente, un poco las fosas nasales medias tapadas, pero te ayuda a Fula a eliminar la mucosa, sobre todo la mucosa mala, porque sabemos que también debe haber mucosa aquí, porque si no, imagínate, ¿no? Lo voy a tener en cuenta, loco. No, no he sabido hacer el vinagre de manzana, no lo he tenido en cuenta. Sí, pero no hay que abusar, como te digo, porque te reseca demasiado, te reseca demasiado si lo haces muy cargado. Yo al primero le decía, ah, ya me resecaba Fula a Garganta. Saludos a Santiago, dice, ¿de qué jugabas, Alex, en el Nacional? Jugaba de delantero, fui puntero yo. Delantero jugaba, y hasta ahora juego, y mira, y con Guerni ahí, medio me comienza a doler, mejor me acuesto tranquilo, pero no, yo no dejo el fútbol, es todo para mí también el fútbol. Y ahora ya que no se puede jugar, ¿no? Y que todo el mundo me molesta, porque iba a entrar un campeonato. Compré los pupos y a la siguiente semana ya pasó la pandemia. Saludos a Cleber. No me evite. Saludos a Cleber también. Un abrazo a Cleber. De Quito. Quito, extraño los panes injertos de Quito. Tengo un rato que no he podido subir a Quito por este tema de la pandemia. Bueno, Alex, me decían ejercicios. Bueno, prácticamente, para quienes consultan, aquí tengo un borrador, y lo tengo así a la mano, no lo tengo mucho a limpio, porque aquí lo que está en este cuaderno es una Biblia para mí, lo que hago, mira, ahí le puse hasta mi logo. Entonces, lo que está en este cuaderno es una Biblia y siempre lo hago, entre publicidades y todo ese tema, y he puesto aquí todos los ejercicios de respiración, que más o menos y entre articulación y un poco de cosas, una hora y pico por ahí. Total, terminas tú desarmado. Lógicamente, abuso un poco más cuando no hay que grabar, porque cuando hay que grabar no puedes gastar todas las baterías, porque si no, imagínate cuando entres a cabina. Entonces, y otra de las cosas que también no hago, yo soy, me encanta el dulce, como todo buen ecuatoriano y manaba, pero no abuso de los dulces, o sea, durante toda la semana no como dulce, aprovecho justamente un sábado en la noche, que sé que posiblemente no me manden nada para grabar, y ahí como dulce. Y luego que como dulce, me hago gargara con el vinagre de manzana para sacar toda la suciedad del dulce. Sabes que el vinagre de manzana me aconsejaron alguna vez para bajar de peso, créeme. Tiene algunas propiedades en realidad, me han dicho. Pero sabe bien feo, obviamente sabe bien feo. Sí, pero sí, yo de lo que tomaba eso... Bueno, Alex, llegamos a Voces de Oro, ya el tiempo se nos va, hablemos de Voces de Oro. ¿De dónde nace Voces de Oro? De una cama, soñando, mirando la pared y diciendo, algún día quisiera que esta profesión más que sea admirada, o sea, como que sea respetada, como que digan, oye, qué bien, existe gente profesional que hace este tipo de trabajos, como que salgamos del anonimato. Entonces, ha sido mi compañera, tú muy bien la conoces, siempre está ahí en Voces de Oro presente mi esposa, mi confidente, mi amiga, y le dije alguna vez, mira, quiero hacer esto, amor, ¿y por qué no lo haces? ¿Por qué no? Pues no, no, no tengo... ¿Qué no tienes? No sé. Entonces entendí que las barreras nos las ponemos siempre nosotros. Nadie te pone una barrera, tú te la pones. Imaginaria siempre está ahí. Si te pregunto, ¿por qué no eres esto? No existe una razón, simplemente la barrera está ahí puesta por ti mismo. Entonces, dale, Alex, vamos a hacerlo. Pues vamos, primer cómplice, José Luis Paz. Ñaño, tengo esta idea. De una, loco, hagamos. ¿Seguro? Sí, Ñaño. Voces de Oro, ni siquiera se iba a llamar así, se iba a llamar la voz del tras del comercial, voces que... Tenía como ocho nombres. Pues ya, luego de esto, le comenté a Marta Rivadeneira. De una, loco, vamos. Bueno, a Marta ni siquiera era mi pana. José Luis le dice a Martita y ella dice de una. Quien era mi pana era Adri Mancero. ¿Quién más fue mi pana en este primer año? ¿Quién más estuvo? Ya me olvidé. Al Andrés Carrillo, que nos daba, pues, el trabajo. Él fue, he trabajado para él durante algún tiempo. Entonces, loco, hagamos. De una, el éxito, hagamos. Pero se vio la posibilidad porque todos como que la apostaban. Decía, Simón, hagamos, hagamos, hagámosle de una. Digo, miren, ¿qué les parece esto ahí para ustedes de plata? Y si es que cae más gente, pues hay más. Pero es un programa piloto. No sé si es que habrá chance. Loco, hagamos. Con mucha, o sea, incertidumbre. O sea, lanzarse al abismo sin saber si hay colchón. Así de fácil lanzamos el primer evento. En donde nos tocaba tocar puertas a los medios y donde no te conocían. Donde decían las voces de oriqueza en ustedes. Que somos locutores comerciales. Locutores comerciales. ¿Qué es los que hablan en las propagandas? Sí. Ah, un ratito. Siéntese. Ahí, ahí, ahí. Ya les damos el espacio. Así, así fue. Recuerdo que en un canal, una anécdota, nos hicieron una entrevista. Y fuimos como cuatro de los voces de oro. Juan Carlos Terraza, Robin Martínez, Marta Rivadeneira, Adriana Mancero. Cinco personas. Y nos hicieron entrar después de un tiempo, ¿no? Entonces ellos, las presentadoras, colonchas, dicen. Bueno, entonces, parceros, vamos a que hacer algo improvisado ahí. ¿Qué les parece si improvisan un textito ahí? Y nosotros, pues, somos los capos en improvisar y en hacer locución. La Marta cogió, ta, 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 yo cogí, ta, ta. Y esos malos se quedaron impactados y dijeron, guau, qué talento que tienen ustedes. ¿Y dónde son? Somos de la tierra, somos de Ecuador. Dice, y nos llamamos Voces de Oro. Entonces fue una cosa de locos y que en el mejor de los casos, mucha gente la apostó. Y cuando les dije, pues, bueno, el objetivo principal de esto es que, primero era como que les conozcan a quienes graban los comerciales. Entonces fue primero. Después decían, no, pero que compartan su experiencia. Pero ahora ya se va direccionando a otra forma. Es ya de aprendizaje puro para que la gente sepa qué es lo que debe hacer, cómo debe direccionarse. Ahora ya mismo, ahora mismo, perdón, estamos teniendo ese objetivo principal, más que enaltecer, obviamente, nuestra profesión. Y ese fue el primer Voces de Oro, que tuvimos la oportunidad de concentrar 120 profesionales de todo el Ecuador que justamente participaste tú, OBER, en este primer año. Segundo año ya dimos un paso grande, grande. Componentes, más allá de decir de categoría internacional. Componentes que han trascendido de una forma, de una forma, no sé si la palabra correcta es, es trascendental, porque ellos locutan para otros países. O sea, ellos son los capos para muchos de nosotros, no por la voz, sino por las cosas que han logrado. Porque llevan marcas ya y firmas grandes, importantes y son voces oficiales de marcas. Y cuando hablo de voces oficiales, cuando esta marca no te cambia, por lo menos unos cinco años. Entonces, tuvimos la oportunidad de invitar a Rodrigo Proaño, que es la voz indiscretible de Diners Club. A Fabián Toro, que lo oculta para otros países. A Ernesto Panamá, que fue mi profesor y que en realidad ha educado a muchos estudiantes. A la Giselle Jacome, que es la presidenta de la asociación. Entonces, dimos un paso grande y este ya era con el objetivo de enseñar. Este 2020, créeme, Ober, teníamos, tenía preparado, pues créeme, unas cosas de locos. Venía Tavo Garay de México, ya firmado contrato. Ya la plata está allá, incluso, no se devolvió la plata, pero Tavo es buena onda y seguro. Ya le dije, no te gastarás, que ese es el billete del pasaje. Así que pilas. Y el man no nos iba a dar, pues, una hora, dos horas, ¿no? Nos iba a dar cuatro horas entre conferencia y taller para todos los asistentes. Iba a venir la Leti, que ayer estuvo con nosotros en Voces de Oro. Bueno, y sí. Teníamos la oportunidad de traerlo a otro internacional. Bueno, en teoría iba a ser algo más de locos y, lastimosamente, la pandemia quedó ahí. Pero Voces de Oro nace con ese objetivo principal de, primero, enaltecer esta profesión. No es cualquier profesión. Como decía Marta Riva de Neira, cualquiera puede ser locutor, pero un locutor no es cualquiera tampoco. Un locutor se prepara, un locutor profesional, por favor, un locutor profesional. Y no estoy en contra de los aficionados, estoy a favor de ustedes. Pero siempre tengo esta frase. El aficionado y el profesional, los dos están bien. Perfecto, está muy bien, hágale. Porque como aficionado, tal vez tenga unos ingresos seguros y usted no se mueva de ahí. Pero ojo, si es que usted es un aficionado, nunca va a cobrar como un profesional. O no se merece una paga como un profesional. Y si usted es un profesional, no se debe, por favor, ya acostumbrar o comprometer como un aficionado. Cuando hablo de comprometer, ya no debe ser cosas como llegar atrasado a una grabación, utilizar mal su voz, no hacer ejercicios, no apostarle a una educación. El momento en el que tú dices, no, 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 yo ya me sé todo, ya no quiero talleres, perdiste. Perdiste totalmente. Todo el tiempo es de aprendizaje constante y más de aprendizaje. Ahora he entendido que uno debe desaprender lo aprendido. Desaprender cuando dices, desaprender. ¿Cómo es eso, Alex? O sea, lo que tú has hecho no vale. Sí vale. Y en su momento. Pero ya tengo yo otra visión, otra visión en el llegar, llegar a otras, a otros países. Y en otros países te exigen cosas locas. Y cuando hablo de cosas locas, hablo de facturar bien, de manejarte como una empresa tal cual, como una empresa tal cual. Y aparte, pues, brindar otras oportunidades, otro tipo de colocación de voz. Te piden español neutro, estamos hablando del acento. Entonces, si quieres tú trascender, doblar películas, que es otro cuento. Pero si quieres solo ir a locutar o que tu voz suene en otros países, es fácil. Es muy fácil. Primero debes estudiar mucho. Debes practicar mucho. Debes aprender muchísimo. Y luego, sí, centrarte en lo que respecta a esta profesión. Porque esto, como decía Rodrigo, el gran amigo, esto no es un hobby. Esto no es una chaucha. Esto no es un cachuelito, un eventual. No, esto es una profesión que debe ser respetada. Porque esta profesión es normada. Debes saber las políticas. Debes saber a qué te metes. Como lo decíamos en Chiste con Over, a veces que el cliente te paga después de tres meses. Sí, en realidad es así. Sí, pero en realidad eso es un trabajo que tú decides involucrarte o no. Porque si quieres locutar exclusivamente, sí te vas a comer la camisa. Y no porque no hay plata. Porque se paga bien. Porque a nadie le pagan. A nadie he visto que le pagan por cinco minutos 150 dólares en su día. Cinco minutos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Tenga 150 dólares. Pero esos 150 dólares te pagan después de algún tiempo. Y eso que tal vez te pueden pagar 200, 300. Porque cuando coges una campaña grande, como el Over, coge una de recién, le pagan más. Pero, ¿qué pasa? Pero también uno se tiene a comerse la camisa. ¿Sabes por qué? Porque allá afuera hay gran competencia. Y competencia tuca. Tuquísima. Esos manes son pro. Y yo digo, yo lo respeto a ellos. Y si es que en estos cuatro años, a Dios gracias, he logrado meterme y descuidirme en esta profesión, es porque entendí a dónde me estoy metiendo. Y puse muy bien los cementos, puse muy bien el ripio y dije, pues voy a caminar. Y bueno, y estoy aquí, igual, sigo aprendiendo, sigo cometiendo muchos errores. Y lo que es más aún, ahora me he enfocado en compartir esto a las futuras generaciones, a los que dicen, oye, yo quiero seguir ese trabajo, yo quiero seguir esa profesión. Ok, amigo, bienvenido. Pero no es tan lindo como parece. De pronto tú quieres ser el que locuta ese comercial que sale en la tele. Sí, es chévere, es hermoso. Porque cuando escuchas, dices, mira, mi amor, soy yo, o mira, escucha, soy yo. Sí, es bacán, pero detrás de eso hay sacrificio, ¿no? Y cuando hablo de sacrificio, hablo, ober, tú no me dejas mentir. De la propia familia, mi amor, tengo que comprar un micrófono, perdón. Dale, mi amor, ¿cuánto cuesta? Mil dólares. ¿Qué, qué? A ver, a ver, un ratito. ¿Cómo que mil dólares? Dice mío, si entonces hubo otro, mi amor, ya otro, ¿cuánto cuesta? ¿500 dólares? Sí, es difícil. No hay de 100 dólares. Estos juguetes. Ah, bueno, 100 dólares tal vez, pero esto cuesta. Venga ayer, el pescado es barato. Así más o menos suena. Difícil. Entonces no vale, y es esos sacrificios, y no porque de pronto la esposa está en contra, ¿no? Pero es como, son mil dólares, ¿no? A veces no comprenden que este trabajo es así, sacrificar entre la tienda. Sí, inversión, o sea. Inversión, mucha inversión. Inversión en equipos, inversión en aprendizaje. Yo saqué un préstamo de mil 200 dólares cuando recién empecé hace un ratito por ahí. Y saqué un crédito porque no había más, loco. Y fui a una empresa de banco, pues donde yo tenía mi cuenta y toda la vaina. Necesito un crédito, le digo. ¿Y usted a qué se dedica? Yo soy locutor, le digo. ¿Y sabe lo que dijo la chica? Para personas como usted, y fue clara, no sé si fue bien o fue mal, me dijo, para personas como usted no hay crédito aquí. Así, así, seco, seco. Y yo salí con el rabo entre las piernas y dije yo, ¿qué clase de persona soy yo? Y siempre cuento esa historia porque es muy chistosa. Mira, mira, Ove. Y yo respeto, y está bien, está bien, ¿no? México es la mata de los locutores, pero yo vuelvo y repito. Créeme que aquí hay talento, pero del duro. Que si uno se va a México, ahí está César Escalante. A toditos los mexicanos. Es un capo ecuatoriano que triunfa allá. Bueno, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí va Voces de Oro. En México, tú ves a un locutor, les hacen entrevistas, los invitan a radio, los respetan como unos artistas porque eso es lo que somos, artistas de la voz. Todo el mundo puede hablar, pero no todo el mundo puede interpretar. No todo el mundo puede con su voz persuadir, vender, convencer, hacer llorar, estremecer, erizar la piel. No todo el mundo lo puede hacer porque tras eso hay un trabajo. Entonces, para eso nace Voces de Oro, para decir, oye, aquí hay profesión, aquí hay talento. Un talento que está bien enfocado. O sea, porque de pronto como te dicen talento, ah, bueno, el talento cualquiera lo puede tener. Tú eres talentoso para hacer cascaritas, tú eres talentoso para cocinar. Bien, pero es un talento en realidad que tras eso conlleva una profesión bien enfocada, bien enmarcada. Y para eso, mira, aquí hay muchos colegas ahí que se están sumando. Robin Arias, Wilton, Voice Over, Raúl Ortiz, dice Dani Córdoba. Sí, el Robin Martínez fue uno de los primeros de Voces de Oro. Dice, hace dos semanas grabé una publicidad para un local en Cayambe. Valga, vaya la experiencia con la paga. Como siempre ellos ubican el precio, pero gracias a los enseñanzas tocó ubicar el valor. Y se me dio, suena mi voz por allá. Nadie es profeta en su propia tierra, por supuesto. El señor Fabián Toro, lastimosamente, no lastimosamente, en algún momento yo sigo mucho el trabajo de él y fue uno de los ponentes de la anterior Voces de Oro cuando se ganó un Voice Awards, un premio que tú los conoces. Él puso así, nadie es profeta en su propia tierra, coma menos en Ecuador. En Ecuador, en México, al César Escalante lo quiere muchísimo porque es un talentazo. Pregunta de aquí, tú y yo lo conocemos. Tal vez los compañeros que están inmersos en este arte lo conocen. Pero si yo le pregunto a alguien de la radio que está iniciando, que en realidad no es que lo debe conocer por ley, pero son profesionales que han sabido llevar, valga la redundancia, esta profesión a otro nivel, no lo conocen. ¡Guau! ¡Qué triste, ¿no? ¡Qué triste! Y es como que, chuta, ¿a dónde estamos llegando? Entonces, ahí es cuando uno piensa, cuando los hijos le dicen, papi, yo también quiero ser locutor. Hijo, hija, piénsalo bien. No todo es lindo por acá, es complejo porque, mira, te puedes estrellar como over, que le he dicho en la cooperativa eso, como a mí en algún momento, ¿y qué es Voces de Oro? ¿Qué es locutor? Ah, lastimosamente aquí nos tienen como las personas que hablan bonito, nada más. Pero no es así, hay un trabajo. Nosotros ya como novela aquí, de Rosa de Guadalupe, no somos cualquiera. Pero, pues bueno, en todo caso, seguimos batallando, y estos espacios que tú, Over, muy gentilmente abres, suman mucho lo que estamos trabajando en Voces de Oro, suman muchísimo. Y, pues yo, gustoso, gustoso de estar en tu espacio. Gracias infinitas por compartir, por invitarme. Yo, con todo gusto, a las órdenes, Voces de Oro están las puertas abiertas para ustedes. Mis talleres, si ustedes consideran y creen importante trabajar conmigo, ahí les dejo mis redes sociales. Ahí estoy como Alex Chapa Jiménez. Soliciten información. El 7 de julio inicio un taller de locución comercial. Apenas se acaba Voces de Oro, inicio un taller de locución comercial de dos semanas. Es muy básico. Mira, mis talleres también, me coplo incluso a la realidad. Los talleres presenciales eran de dos semanas presenciales y costaban 150 dólares. Ahora no, cuestan 50 dólares, igual por las dos semanas, a través de Zoom, pero tiene igual, esa misma, trabajo personalizado para los chicos. Ese tengo uno y otro que me marcó hace dos años un experimento que hice con los niños, loco. Me marcó mucho la vida porque ver a los niños que lloran y que se despiden porque hice un taller con niños. Tuve 40 chicos y que nunca pensé hacer porque mi alumna única es mi hija, que locuta comerciales también. Y dije, pues no, a mi hija le enseñé y punto. Pero niños, ¿cómo trabajar? Los gritos, no lo sé. No, 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 no. Y créeme que me sacó lágrimas, ¿no? Decir, es el mejor profesor del mundo, saber trabajar con los niños, enseñarles a tomar también decisiones, enseñarles a entender por qué van a la escuela, enseñarles a entender por qué le hacen caso a la mamá, por qué deben hacerle caso a los papás, todas esas cosas. Tengo un taller preparado el lunes 20 de julio durante dos semanas, valorado en 40 dólares para niños. Hay dos horarios, niños entre 6 y 12 años, en donde, aparte de todo eso que les digo, van a aprender expresión oral, desenvolvimiento escénico para no tener temor de estar en la pizarra ahí e incluso interactuar con los amiguitos para tener esa seguridad. Y van a aprender también lenguaje corporal, que es algo importantísimo también para la expresión en público, para la expresión con los amigos, en familia, etcétera, etcétera. También están invitados, tengo este taller el lunes 20 de julio para niños de 6 a 12 años, para que esas vacaciones sean fructíferas y el próximo año lectivo sea de buen aprendizaje para ellos. Y el 7 de julio mi taller de locución comercial y acting. Oye, buenísimo, porque justamente ahora los niños, y bien decía la expositora ayer, era exponente ayer en Voces de Oro, que decía que justamente todo mundo ahora se ha convertido, digamos que en locutor, en presentador de algo, porque siempre tiene que estar hablando con una cámara de frente, y buenísimo para los niños que muchas veces se sienten un poquito intimidados y los adultos mucho más, porque no estamos acostumbrados a veces a vernos esa cara, ¿no? Permíteme, y antes que la gente se desenganche, porque ya estamos en el punto final, mañana, bueno, la próxima semana, no mañana, ahí pongo el banner, estará William Moreno, él vive en Vinces, él en su momento fue la segunda voz, o es, si no me equivoco, la voz de TC Televisión y de varias marcas a nivel nacional, entonces, qué buenísimo que nos haya. Y justamente con Willy, Willy es uno de los locutores de los antiguos, por decirlo así, y justamente Willy nos confesaba que él también ya tiene que evolucionar también, adaptarse un poco a la tecnología, a trabajar un poco desde casa, aunque ya lo venía haciendo, pero dice, pues ahora con la tecnología me ha tocado a mí también, yo que soy un locutor, dice, de tradición, por decirlo así, no es malo, sino que por tradición, porque ya he venido acostumbrando con una forma, dice, tengo que cambiar, hermano, yo tengo que cambiar porque si no también me quedo, me quedo, y decía Willy, nos confesaba eso así. Y va a haber una fecha especial, lo que pasa que, bueno, el banner que le voy a colocar ahora es Mario Filio, él no puede estar a las 8 de la noche por temas de su trabajo, ya ustedes saben cómo es el locutor Mario Filio, el de quiero mover el bote, la voz de William Smith, la voz de Mr. Pig, de Pluto. De Goofy. De Goofy, eso, Pluto, que le conocemos nosotros en nuestra niñez. Entonces, él va a estar el martes 7 de julio a las 6 de la tarde, a las 4 de la tarde, perdón. Entonces, para que se enganchen, nuevamente repetimos, déjame y pongo el banner de acá. El jueves sí estaremos a las 20 horas con William Moreno, tal cual la próxima semana, y estaremos para la siguiente semana, pues Mario nos ha dicho que nos demos un tiempito a las 4 de la tarde, pues, y lógico, tenemos que adaptarnos un poco al tiempo de él. Y bueno, qué buenísimo que va a estar con Mario Filio y William Moreno, las conversaciones. Asimismo, como hemos estado con este exponente de la voz, que ya me corrigió, 5 años en el mercado, y bueno, ha dicho que si no te preparas, si no eres constante, si no tienes objetivos, si no eres un camaleón para poder de esta forma tranquilamente adaptarte a todo lo que viene, pues, te vas a quedar en el camino. Así que, te invito, te invito a ti, amiga, amigón, señorita, niño, si tal vez matamos tu ilusión de que quieres ser locutor o locutora, o si tal vez te incentivamos a que te metas más en este papel, mucho mejor, ¿no? Porque esa es la intención, incentivarlos para que se metan más en este papel. Dice, Dani, somos profesionales de la voz. Bien. Sí, estimado Alex. Así de fácil, profesionales de la voz. Nos vemos mañana en Voces de Oro, ¿no? Mañana es viernes. Sí, mañana estamos con Juan Carlos Ferraza, les invito a Voces de Oro. Bueno, las Voces de Oro se cerraron, las inscripciones. Tenemos 100 conectados diarios. Está buenísimo. Bueno, tengo un proyecto interesante. No sé si tú te llevas la primicia over de vamos a tener un proyecto al finalizar Voces de Oro, creo que esto va para el mes de agosto, de un trabajo constante y más integral, digámoslo así, de que, por ejemplo, un estudiante ingresa a Voces de Oro y va a tener aproximadamente 30 horas de trabajo con 5 profesionales. Va a tener 6 horas diarias, o sea, 2 horas diarias, pero, o sea, 3 días con un profesional, después con otro profesional ya, pero con clases exclusivas. Entonces, eso es buenísimo. Estamos craneando. Tenemos el apoyo de la mayoría. Entonces, vamos a proponer en tema costos, tema gastos operativos, es decir, bueno, cuánto nos costaría, cuánto le costaría al estudiante. Y va a estar una cosa de locos. Y espero que también le apuesten a este Voces de Oro, que ya sería algo ya más de academia. Lo importante, como yo digo, es que genere aprendizaje ya más profundo. Porque, si bien es cierto, nos dan charlas de una hora, los conversatorios, tú ves ayer, y bueno, todos estos que hemos venido recibiendo, está bien, ¿no? Y aprendemos, pero siempre te dejas ese, quiero más, quiero más. Y ese es el objetivo. Entonces, vamos a ver si es que, bueno, ya está más que armado el esquema. Solo debemos finiquitar números y debemos finiquitar quién va a ser los instructores, en este caso ya elegidos, de los 10 que estamos ahí, porque todos son buenísimos. Pero, pues, es muy importante checar también el tema de la pedagogía, que es importante, ¿no? Si bien es cierto, puede ser la mejor voz del mundo, pero si no sabes enseñar, pues, es también complejo. Entonces, no quisiera poner a la mejor voz de Voces de Oro, quisiera poner más bien a quien mejor enseñe en Voces de Oro, en este nuevo proyecto que tenemos en mente, para finalizar este año. Y Dios quiera, Dios quiera, y justamente podamos el próximo 2021 ya estar abrazándonos y vivir ya una experiencia como lo hemos venido viviendo estos últimos años, ya de frente con los ponentes. Gracias nuevamente, Over, por tu invitación. Gracias a todos ustedes por estar conectados ahí. Saludamos a, mira, queda pendiente, Dani, que le haga la invitación. Mi querido Boris Peña Fiel, también está conectado. Wilton Voice Over, motivación total. Gracias por estos espacios, dice Juan Chimbo, con todo gusto, Juan. Y bueno, gracias a todos ustedes por estar ahí conectados. Les dejo el número, apúntenlo rapidito para que consulten los talleres que les he dicho. Es la persona que, bueno, es mi esposa la que organiza todos mis talleres. Es el 096-094-3776. Les repito, 096-094-3776. Piden información sobre el taller de niños o el taller de locución comercial y acting. Y pues, con todo gusto, estaré dispuesto a ayudar, a aportar y a compartir lo poco, lo mucho que se sabe. Va, entonces ahí está en el chat el número. Pero por si acaso no hayan alcanzado, se les cortó la transmisión, pues ahí está el número de Alex para que puedan comunicarse. Bueno, echándole paciencia. Bien lo decía la expositora también ayer, la exponente que decía, pues échale paciencia, ¿para qué corres? Si el comercial tiene que durar 30 segundos, ¿por qué te preocupas? Porque dure 10 segundos, no sé. Y buena, 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 buena cosa, ¿no? Excelente, dice Tania Sedeño. Para Robinson, saludos también. Saludos a Juan. Saludos también a Henry Salda Riega, también que faltaba saludar. Él nos ve desde allá de Chibunga, la comunidad, la parroquia Chibunga del Cantón Chone, también nos está viendo. Y qué bien. Ah, Chone. Sí, sí. Bueno, muchachos, muchachines, señoritas y señores. Nos vemos en nuestra próxima emisión, ya saben, 20 horas el próximo jueves. Y contigo, Alex, un gusto, un abrazo enorme digital, un abrazo digital. Y gracias por habernos aceptado también esta interesante entrevista. Y tuvimos que moverte porque Alex venía para una semana después. Pero como Mario Filio me dijo, primero me confirmó una fecha y después me dijo, ay, no, muéveme otra fecha. Lo que pasa es que estoy ocupado. Entonces ya, y yo dije, pues, Alex, es de casa, pues no va a decirme que no. No, no, de una, yo estoy ahí. Sí, dispuesto. Siempre y cuando no se choque algunos temas que ya tenemos previstos. Yo te dije, pues, bueno, de una, loco, dámoslo el jueves, que estamos libres. El viernes, lunes, miércoles, viernes, estamos con los conversatorios. Pero, pues, de una, estamos aquí. Lo importante es compartir. Lo importante es compartir. Gracias a todos ustedes. Que tengan buena noche. Y, por supuesto, a ti, Over. Gracias. Chévere. Una buena noche. Pausa en la transmisión. Muchas gracias. Estará posteado en YouTube, Over Voice en YouTube y también en todas las plataformas. Muchas gracias. 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 Gracias.